Hey, que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gracias Blondie por dejarme hacer la presentación, soy Blondie Trump Así que espero que disfruten el video y los dejaré con el Blondie Gracias, gracias Blondie Trump por tu presentación Muy buenas a todos chicos y chicas, como están, sean todos bienvenidos a un nuevo video Soy el Blondie y este es mi canal, el Blondie Infotel En el día de hoy les vamos a enseñar como cambiar la frecuencia de su memoria RAM para aquellos que utilizan el mismo motherboard que tengo que es el H81M E33 Así que, vamos allá Bueno, inmediatamente la encendemos, le damos aquí a Delete Ya estamos dentro de la BIOS Aquí les vamos a enseñar como cambiar la frecuencia de la memoria RAM Es fácil, es para aquellas personas que tienen este mismo Goal, que es el H81M E33 Acá pueden ver los detalles, 154590, la frecuencia de las memoria RAM es a 1600, que es el máximo Entonces le damos aquí donde dice OC Le damos ahí, clic Donde, donde dice frecuencia de la memoria RAM Ahí lo están viendo, le dan clic ahí Y aquí casi mientras no se puede ver, vamos a acercar un poquito más Ah, ok, ahí sí Ahí por ejemplo te daban poner 800, 1600 Eh... 1400 Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean que no es Entonces para eso le damos a F10 Le damos así Y van a ver los cambios efectuados Presionamos esta tecla que dice Delete En otra computadora dirá Supra o algo así Depende el teclado Y como pueden ver chicos, ahí ha cambiado la frecuencia de la memoria RAM Pero ya yo la voy a poner como estaba Porque la memoria RAM que utilizo, el máximo es a 1600 Este para aprovechar al máximo El potencial de la memoria RAM El que la RAM que tengo Es una Benhance Corsair A 1600 MHz Y ahí está chicos, de nuevo Espero que les guste Y espero que les haya servido de algo Es algo muy fácil y sencillo Para aquellas personas que tengan este mismo motherboard Bueno chicos, espero que hayan aprendido Espero que les guste No olviden dejar tu like, compartir tu video Y nos estaremos viendo en otra ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!